Lo que parecían unas inocentes vacaciones se convirtieron en una competencia. Antes de regresar a la cancha, estos cracks se dieron una escapadita con sus familias. Sin embargo, después de que Leo Messi publicara una fotografía donde se les veía pasándola de lo lindo, todo parece indicar que Gio no soportó, pues no quiso quedarse atrás y posteó una imagen idéntica junto a Cristiano Ronaldo. ¿Será que la bichota quiso copiarle a la primera dama del fútbol?